SCP-524 es una anomalía de clase seguro, y se trata de un conejo aparentemente común. Conocido como Walter, es capaz de comer cualquier material si se le da el tiempo suficiente, sin sufrir sus efectos adversos. Ya ha comido concreto, acero, material reactivo y su propio cuerpo. Así es, Walter puede comerse a sí mismo, y al llegar a la cabeza, ésta simplemente se voltea y desaparece por completo para reaparecer poco después. No da muchos problemas, y con tal de vigilar que no se coma su celda de contención, todo estará bien.